Ay, la, la, la Cuando me arrimo el violín Y me fijo en tu hermosura Cuando me arrimo el violín Ay, la, la, la A tu amor no le hallo fin Hermosísima criatura Pareces un serafín Música Ay, la, la, la Cuando me arrimo el violín Y me fijo en tu hermosura Cuando me arrimo el violín Ay, la, la, la A tu amor no le hallo fin Hermosísima criatura Pareces un serafín Música Ay, la, la, la Cuando canto el bantanito Yo me siento muy contento Yo me siento muy contento Música Y suena tan bonito Y lo llevo a mi talento Va a cantarle a mi amorcito Y este amor que tanto siento Música Ay, la, 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 la Cuando canto el bantanito Va a cantar Tú eres el rey De los sones Tú eres el rey De los sones Música Ay, la, 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 la Que cuando se oye tocar Se alegran los corazones Y dan ganas de bailar Música 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 Música